Las mujeres en la ciudad de León han encontrado en la bicicleta una herramienta para desarrollar otras formas de vivir en la ciudad tan hostil a las que se enfrentan todos los días. En los últimos siete años, las mujeres se han apoderado de las calles de diferentes maneras, principalmente para movilizarse. Entre los vehículos sin motor, los más utilizados han sido la bicicleta, ya que es una herramienta de libertad e independencia. Frida Reyes, activista, fundadora y coordinadora operativa de Biciescuela, desde hace diez años atrás, comenzó a movilizarse en bicicleta. Destacó que eran pocas las mujeres que se encontraban en su trayecto. Hoy, en la calle, hay una presencia más alta de mujeres para movilizarse en sus distintas actividades. Sin embargo, hay dos factores principales a los cuales se deben. Uno de ellos está relacionado a la precarización de salarios y el segundo, al aumento del transporte público. Yo pienso que sí hay un gran incremento. O sea, tan solo, sin irnos a las cifras, tan solo en la calle, ¿no? O sea, tan solo salir a la calle y es mucho más notoria la presencia de mujeres tomando ese espacio público para movilizarse a sus diferentes actividades. Yo me veía aquí la única y ahora yo veo de un cero a, no sé, un nueve, diez. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el 12.3% de la población en Guanajuato se traslada en bicicleta al trabajo. Reyes, desde su experiencia, trabajo y colaboración, el Estado, así como la sociedad en general, ha quedado a deberles a las mujeres, infancias y adolescencias. Desde la mala infraestructura, incluso hasta la nula, porque los diseños de las calles no contemplan a este sector de la población. Y esto se ve reflejado desde la falta de iluminación, las banquetas no son suficientemente anchas, carencia de rampas, entornos o espacios donde puedan sentirse seguras y los acosos callejeros, así como los robos, son algunas de las carencias que persisten para ellas. Pese a ello y las carencias que existen, las mujeres son libres e independientes en estos medios de transporte alternativos.